Luis Fernando Meriño, locutor de Radio Auténtica. ¿Una tragedia lo que ha sucedido aquí en Frutillar? Sobre todo para la población que todos los días escucha tu programa. La verdad es que estamos todos conternados. La verdad es que estamos todos para adentro. Con un hecho lamentable, porque son cuatro veces con esta guía que han tentado con la radio. No esperábamos este tremendo dolor, porque es un dolor tanto para la gerencia como para nosotros, para la familia radial, que somos nosotros, y que hacemos la radio. Y lamentablemente para la comunidad. Hoy día se registró este hecho, a eso de las cuatro y media de la tarde, sonó una alarma de alerta cuando nos dimos cuenta que ya habían sujetos. La verdad es que no sabemos si son menores o adultos. Quebraron el vidrio de una de las casetas y tiraron pastos secos ardiendo, lo que provocó el incendio, y esto produjo el caer de la antena de 42 metros, que cayó al suelo, se desplomó total, absoluta. Y de esto nos cortaron los brazos, hasta este minuto. Estamos todos en silencio y consignos de interrelación. Porque la verdad es que cuatro veces que ha pasado esto, y la pregunta es por qué. Y no tenemos respuesta. Sí, tenemos una negativa, que han intentado, como te digo, y han financiado, no sé hasta cuántos días, a la radio, y han dejado en silencio a nuestra comuna. Esa es la verdad. Y, bueno, hacer un llamado de conciencia, de que este daño no se lo hacen a una o cuatro personas, sino que a toda una audiencia que vive con su radio también. Y yo estoy muy sentido, muy dolido, me cuesta reaccionar cuando vi la antena, vi que estaba ardiendo la torre, la caseta, y yo quedé inmóvil, no atiné ni a correr ni a nada. Y por qué uno ama su trabajo. Y esa torre la levantamos con mucho esfuerzo, muchos años, y la verdad es que hasta este minuto todavía me cuesta hablar. Pero esperemos que pase, que Dios nos ayude, nos dé fuerza para que, junto a los gerentes de Arabia, para que podamos salir adelante. Esa es la verdad. Gracias. Cuenta, Alejandra, ¿en qué minuto se dan cuenta ustedes que está ardiendo la torre de la estación? Fue gracias a un llamado. Nos llamó una persona sin identificarse. Nos dice, sabe, está ardiendo su radio. Está ardiendo las alturas, la radio de ustedes. ¿Qué hicieron en ese minuto ustedes? ¿Tú creíste el llamado? Estábamos, sí, estábamos precisamente en mi programa que va de 2 a 5 de la tarde. Estábamos en eso cuando miramos desde acá y se veía salir el humo. Y de pronto se comunica con nosotros Alejandra, que es la que atiende bomberos, la sección bomberos. Ella nos comunica que está ardiendo por los cuatro costados nuestra radio. Es decir, donde están los equipos, la casita donde se encuentran los equipos de nuestra radio. Ahora esto provocó la caída de la antena de 45 metros, que no tengo entendido. Es una pérdida para nosotros, algo muy triste lo que estamos viviendo en este momento, porque ya anteriormente hemos pasado por algo similar, que fue un robo que nos mantuvo en silencio por muchos días. Y quiero referirme a eso con harta pena, ¿sabes? Porque sentimos que... Siento personalmente, como trabajadora de la radio, que no hemos tenido apoyo. Me refiero a la autoridad de nuestra comuna. Te lo digo con conocimiento de causa, porque la vez pasada nos ofreció hacer cosas y ayudarnos a levantarnos de nuevo. Y no, esto salió gracias a otras autoridades de la comuna, gracias al esfuerzo mismo de nuestra directora, la señora Victoria Díaz y de don Nelson Uribe. Este es un atentado que nos hicieron acá. Y la verdad es que en el mes de julio ya nos habían robado los equipos. Robaron todos nuestros equipos y solamente quedaron algunos. Y ahora terminaron con incendiar la caseta donde estaban los equipos y botar la torre. La torre de 40 y tantos metros de altura, con todo el sistema radiante. Lo tiraron, lo echaron abajo. En plena luz del día. ¿Qué te puedo decir? Hoy día fue como a las 16.20 horas aproximadamente. 16.20 horas, 16.30. ¿Qué más te puedo decir? Cuéntenos, señora Victoria, cómo ustedes han trabajado aquí, cuántos años y... 19 años llevamos nosotros trabajando acá. Cumplimos el 7 de junio los 19 años acá en la comuna. Somos un medio de comunicación pluralista. A nadie le cerramos la puerta. A todos le recibimos con... con la atención que da un medio de comunicación local. ¿Me entiendes? Porque Radio Auténtica ha estado en cientos de campañas. Radio Auténtica ha levantado familias completas. Así es. Así que mucha gente decía que es una trajiga. ¿Qué le diría usted a ellos? Le diría que de ahí, del suelo donde estamos, nos levantamos.